Este es probablemente uno de los juegos más arriesgados y locos que salieron en la última década. Un juego que, a mi punto de vista, es todo lo que un survival horror tiene que tener. En términos de mecánica y ambientación cumple muy bien. Te logra sumergir tanto en la historia como en los escenarios apenas empiezas a jugarlo. Y eso es algo en lo que la mayoría de juegos falla. Tuve la suerte de poder jugar este juego completamente hace un tiempo y hasta hoy me sigo haciendo la misma pregunta. ¿En qué falló? ¿Qué fue lo que ocasionó que sea tan criticado e incluso odiado por la gente? Si es un juego que, a mi punto de vista, cumplió. Bueno, eso es algo de lo que estaremos charlando hoy en Hola a Todos. Mi nombre es Tibao, soy el comandante de Dictonina y hoy haremos un viaje de debate analizando las razones por las cuales creo que Days Gone se convirtió en un martes 13 sin merecerlo. Days Gone es precioso. Desde sus gráficos, que a mi personalmente para hacer un juego de 2019 me sorprendieron para bien. El gran mapa que tiene también cumple y en algún momento lo sentí vacío. Y siempre que vamos desbloqueando y descubriendo zonas nuevas hay algo para hacer. El manejo de la moto es placenterísimo e incentiva muchísimo más a no usar el teletransporte gracias a las mejoras que puedes ir haciéndole a la moto para que sea más rápida, para que resista más, para tener más capacidad de munición, nitro, etc. El sistema de combate cuerpo a cuerpo tiende a ser un poco molesto e incluso puede tornarse tosco, ya que hay cosas básicas como esquivar un golpe o mínimo detenerlo que es imposible si no compramos las mejoras. Las armas están muy bien, aunque durante el 80% del juego no te vas a poder enfrentar a hordas ya que tus armas no están al nivel o no son lo suficientemente potentes para exterminarlas. Que este también es otro tema para darle de comer aparte. Las hordas. Un punto que creo yo que es el que más molestó porque es el que más te vendieron y el que peor plantearon. El control de las hordas tiende a ser un asco y dependes exclusivamente de los cócteles de resistencia y salud para aunque sea poder mantener un poco de distancia entre los zombies. O sea, el hecho de tener que dar vuelta a Carnera como un pelotudo para que no te peguen le quita el realismo total al juego. Y ni hablar cuando te pasaste 15 minutos disparando como un salame y de repente te das cuenta de que se te bugeó la horda faltando 3 zombies. Eso me pasó muchísimo y es un tiro directo al juego. Porque te tenés que ir para después volver y si no terminaste con la horda se reinicia y tenés que hacer absolutamente todo de nuevo. También estuve leyendo por internet de que el juego sufría muchísimas caídas de frame, bug de la moto y mil errores de crasheo. Yo no sé si será porque lo actualizaron o qué, pero a mí personalmente jamás se me bugeó el juego en toda la partida. Sí es cierto que unas 4 o 5 veces en las 50 horas de juego se me habrá crasheado, pero el guardado automático funciona muy bien y no tuve problema de pérdida de datos del juego. Ahora, si nos vamos al apartado de historia, no es la mejor historia del mundo, de hecho es bastante genérica y muy predecible, pero cumple. No está mal planteada la historia. El juego te logra mantener emocionado, porque si algo que hace muy bien es que cuando vos crees que ya lo viste todo, ¡pum! Nueva zona del mapa desbloqueada. Te hace ver lo grande que es y eso a mí me impactó y también es de agradecer. Aunque sí es cierto que las misiones secundarias son muy repetitivas, por no decir que son todas lo mismo. O sea, tenés de dos tipos, las que constan de limpiar campamentos enemigos o limpiar zonas infectadas de zombies. No hay más. Y te lo digo porque logré el platino limpiando todas las hordas, haciendo todas las misiones secundarias y todas contan de limpiar campamento de enero, campamentos que te van a servir para encontrar mejoras en tus capacidades, limpiar los campamentos enemigos, los cuales estos contienen búnkeres con más mejoras y quemar nidos concentrados de zombies para abrirte paso por el mapa. Estas misiones, dependiendo de para qué campamento sean, te van a ir dando créditos para que hagas mejoras en tu equipo. Hay campamentos que tienen muy buenas mejoras en la moto, otro que tienen muy buenas mejoras en las armas, y ahí ya va a quedar en tu propio criterio qué es lo que necesitas más. Y realmente me encantó este sistema. Te hace sentir incluso orgulloso de tener todas las mejoras de la moto y de las armas, fruto de haberte esforzado para hacerlo. Entonces, si el juego tiene más puntos positivos que negativos, ¿por qué lo odiaron tanto? Yo creo, a mi opinión personal, que fue un juego que creó demasiado hype. Cuando creas expectativas muy altas de algo, también se esperan resultados que sobrepasen esas expectativas. Vendieron a Days Gone como una gran promesa, como un juego con una historia impresionante, con unas gordas inmensas que te iban a poner los pelos de punta, y al final tenemos a un pelotudo dando vuelta a carnera para que no le peguen los bichos. También, según leí, el juego salió repleto de fallos y de bugs que al parecer fueron corrigiendo, pero que en las primeras semanas de juego fueron insostenibles para algunos jugadores, imposibilitando su gameplay. Yo personalmente no lo experimenté, pero entendería muchísimo el odio y el enfado de la gente por pagar más de 60 euros por un juego roto o incompleto. Cosas que están sucediendo hoy en día y por eso la comunidad está tan tajante y exigente. Porque juegos como por ejemplo Cyberpunk fueron golpes muy duros a la comunidad, que nos hacen notar cómo las compañías están tomando la libertad de venderte un juego incompleto. Otra de las razones es porque fue un juego super comparado y que se esperaba que fuese similar a lo que nos ofreció The Last of Us, cuando ambos juegos no tienen absolutamente nada que ver. The Last of Us es un juego centrado exclusivamente en una historia lineal y Days Gone es un survival horror con todas sus palabras. Es un mundo abierto en el que dependes de vos mismo para sobrevivir, en el que tienes que mantener tu moto, tus armas e incluso tus habilidades para poder avanzar con la historia. Si bien, comparten un mundo distópico, son dos caras totalmente diferentes. O sea, es como comparar a Blake Dale con Assassin's Creed, no tienen nada que ver. Ambos comparten una historia en la era antigua, pero son dos visiones totalmente diferentes. Así que en resumen, a pesar de que no fue un juego perfecto, creo que se comió muchísimos batazos que no se merecía. Y creo yo, opinión personal, que la segunda entrega habría sido muchísimo mejor que la primera y la historia se habría puesto muy interesante al ver una guerra entre humanos y zombies inteligentes. Pero lamentablemente es algo que no veremos jamás, ya que Sony le bajó el dedo a Ben Studio para continuar con una secuela por el mal recibimiento del juego y las ventas que no fueron las esperadas, según comentaron. Encima, Ben Studio se tiró encima de la comunidad, echándole la culpa, por así decirlo, de que no hubo una secuela del juego por no haber comprado el juego al precio completo. Y una bola de cosas más que han sucedido alrededor de esta desarrolladora que tampoco han ayudado mucho a su reputación. Aunque también entiendo el enojo de Ben Studio, ya que Days Gone, a pesar de haber tenido sus fallos, no mereció todo el odio que tuvo. Y menos viniendo una desarrolladora pequeña que se arriesgó a traer algo tan fresco. Lo positivo es que en teoría se estaría planeando y desarrollando una película basada en el juego, así que algo de Days Gone tendremos a futuro. Aunque ojalá y deseo de corazón que en algún momento Sony le dé luz verde a un Days Gone 2. Yo creo, opinión personal, que una serie o una película ayudaría muchísimo a limpiar un poco la imagen del juego para poder crear una segunda parte que le sirva a Sony. Y lo más seguro es que vendrá mucho mejor trabajada que su primera parte, con una Ben Studio más experimentada y una historia para chuparse los dedos. Así que solo es eso, un deseo, ya que no hay noticias de que pueda suceder a futuro. Así que sin más, dejame saber en los comentarios qué opinas de todo esto. También, si disfrutaste el video, no olvides dejar tu apoyo con tu like y suscripción para seguir creciendo y creando una bonita comunidad acá en Geektonina. Así que, bueno, sin más, muchas gracias por ver. Yo soy Tibau, esto fue Geektonina y nos vemos en la próxima.